Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí, yo estaba ciego, más ahora veo la luz, la luz divina. Muy bien, muy alegre y muy gusto de estar aquí nuevamente con todos ustedes en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Y como siempre les hemos compartido y me han escuchado, le agradezco a Dios porque para mí es una bendición grande el que me permita estar aquí con ustedes otra vez nuevamente en esta hora y poderles compartir y hablar de la palabra de Dios. Y así es, quiero mandarles un cordial saludo mis amigos antes de que se me pase a los países que nos están mirando por internet, Países Bajos, Suecia, Canadá, Panamá, Estados Unidos y México. Un cordial saludo mis amigos y ánimo siempre a seguir adelante y nunca retroceder y dejar huella para que otros lo sigan. También quiero mandar un cordial saludo para todas las personas que nos están escuchando por la 1470M, los que nos están mirando por internet y también para aquellos, bueno ahorita no nos pueden mirar por el canal 50.4, canal abierto. Pero por ahí antes salíamos, ahora sale esta programación hasta las 12 de la noche. Y así es mis amigos, que alegría y que gusto y se encuentra conmigo, ah caray se me andaba pasando mis amigos, decirles los números telefónicos para si gustan comunicarse aquí en Montemaría. Es 689-73-90, 91 y 92. 689-73-90, 91 y 92. Y por medio de internet www.montemaria.org. www.montemaria.org. Y en el Facebook, mis amigos ahí me encuentran como Guillermo Nuño y ahí para si gustan alguna pregunta o no sé, una amistad, ahí nos encontramos. Y hoy se encuentra conmigo una joven que me gustaría ahorita si me están escuchando en sus hogares, si tienen sus hijos jóvenes que escucharan el programa. Porque ustedes saben que los jóvenes necesitan mucha enseñanza porque ellos reniegan mucho, reniegan mucho de la vida. Y me ha tocado en varias ocasiones, varios momentos platicar con jóvenes y ahorita en la plática que ustedes escuchen, yo creo que va a estar interesante. Para si tienen a sus hijos a su alrededor, pues háblenles porque muchas veces están cerrados en su mundo y en un círculo que no quieren salir, no escuchan consejos, no escuchan nada, porque ellos ya saben todo. Pero ocupamos salir de ese círculo para darse cuenta del error donde nos encontramos. También quiero mandarles unos cordiales saludos para los padres de Fernanda Torres, que es la que está aquí conmigo en este programa. Sus padres se encuentran ahorita aquí en la sala de espera, les mandamos un cordial saludo y ánimo a siempre seguir adelante. Y recuerden que hay que darle las gracias a Dios por cada detalle pequeño o grande, porque todo viene de Dios. Y eso es para nosotros darnos cuenta que no estamos solos. Así es, Fernanda Torres se encuentra aquí con nosotros en este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Es de la colonia Reforma y viene a compartir como Testigo del Poder de Dios. Dios, imagínense, tiene como 15 años o 16, quinceañera, felicidades. Y quiere ella compartir, yo creo, tantos momentos, experiencias del amor de Dios. Y yo, caray, me siento contento y me gustaría que ustedes lo escuchen. Pues qué bueno, Fernanda Torres, que hayas aceptado esta invitación y estar en este bonito programa. Y que compartas tus experiencias, tus momentos, cómo has estado ahora llenándote del amor de Dios. Y cómo nos puedes compartir, cómo eras antes que no conocías a Jesús. Y bueno, pues tantas cosas. Buenas noches, Fernanda, qué alegría y qué gusto de estar aquí. ¿Qué nos puedes compartir como Testigo del Poder de Dios? Gracias. Principalmente yo quiero hablar de lo duro que he vivido. A los 12 años de edad, bueno, hablemos antes de que Jesús llegara a mi vida. A los 12 años de edad yo intenté suicidarme con pastillas. Estuve en un hospital psiquiátrico en Otay, porque intenté hacer eso realmente me sentía demasiado vacía por dentro, me sentía horrible, me sentía diferente a otras personas, me sentía sobre todo sola. Entonces, estuve dos meses en ese lugar. Conforme fue pasando el tiempo, no me importaba la secundaria ni las preparatorias en las que estoy ahorita, sobre todo eso. Conforme fue pasando el tiempo, estuve… lo siento, es que estoy un poco nerviosa. No te preocupes, mira, para Dios nada es imposible. Hay personas que me han dicho, Memo, tengo nervios o X situaciones de esas, pero ya cuando uno empieza a compartir el tiempo a Jesús, Él hace la obra. Así que no te preocupes, porque Dios está trabajando en ti. Ok, muy bien. Entonces, viví en Retiro a los 13, 14 años de edad en el Grupo Jerico. También caí en las drogas muchas veces, como ahorita muchos jóvenes están interesados en sexo, drogas, fiestas, porque yo lo viví y estuve en algunos momentos muy malos, porque era lo único que me hacía sentir bien. Este, me hacía sentir viva, olvidarme del dolor que tenía por dentro, interior. Que… pero llegó un día en el que viví en el Retiro y me di cuenta que Dios es tan maravilloso, que sabe que soy su niña de sus ojos, soy la niña de sus ojos. Y que me ama demasiado a todos en este mundo, por eso perdonó nuestros pecados. Y creo que estuve a punto de tener una sobredosis, pero no, no sucedió. Y yo creo que estoy aquí por una razón, y la razón es esta, hablar con ustedes, jóvenes que me están escuchando ahorita mismo. Así es, mira, Fernanda, qué bueno que estás compartiendo tu experiencia de vida, porque hay mucho ahorita, un poquito que apunté, pero quiero compartirles, y ahorita enseguida sigues compartiendo. Ok. Aquí, como ahorita nos dijiste, una, muchas veces, vida que todos pasamos, muy dura y difícil, pero en esos momentos duros y difíciles, como siempre les hemos compartido, nos damos cuenta que Dios siempre está con nosotros. Así es. Nomás que muchas veces no hemos aprendido a mirar a Jesús, lo ignoramos, lo hacemos a un lado y no lo tomamos en cuenta. Ahora, intentar suicidarte, yo he conocido algunas personas, Fernanda, que se han quitado la vida y otras que han pensado en quitarse la vida. Muchas veces por la misma situación que tú estás compartiendo. Yo, Fernanda, años atrás, yo pensé en quitarme la vida, pensé de la manera de darme un balazo en mi cabeza, que me remoliera un tráiler o que, o, 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 o que me, irme lejos de la casa. Así es. Esas tres cosas yo pensaba horrible y la razón, Fernanda, era porque yo no me aceptaba, porque yo tengo parálisis cerebral y, pues, al caminar no me gustaba porque la gente me miraba y me miraba. Pero eso yo pensaba bien tremendo, ¿por qué? Porque estaba yo alejado de Dios y yo no comprendía el plan que Dios tenía para mí. Ahora sí lo comprendo. Dios me necesita así como estoy. Romanos 9, 14 dice, diríamos entonces que Dios es injusto. No, Dios no es injusto. Nosotros somos los injustos. ¿Por qué? Porque tenemos ese regalo grande que es la vida, pero no hemos aprendido a vivir. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde nos estamos conduciendo? Solamente tú lo sabes. Entonces, también nos dices de una vida vacía, una vacía sola. Cuando nos encontramos con un corazón vacío, ¿qué es lo que vamos a dar? Pues nada. Exacto. Entonces, estamos con una apatía, una resequedad y nos encontramos muertos en vida. Y la razón es que estamos alejados de Dios. Sabemos que todo el mundo muere, pero hay muchas personas que jamás viven. ¿Por qué? Porque las miras vivas, pero están idas, no están con esa alegría, con ese gozo, con esa paz, que lo reflejen en sus ojos, en su voz, en su mirada, en su entusiasmo de caminar. Ahora, sola. Yo también hay veces que me siento solo y lloro y me pongo a pensar y a reflexionar. Ahora, pues, en esos momentos de soledad hay que aprovechar para estar con Jesús. Jesús estuvo solo también en el desierto. Yo sé, Fernanda, que hubo momentos que lloraste también y me agarro pensando, Jesús también lloró. Entonces, tenemos que echarle ganas, agarrarnos de Jesús y tener la confianza y la seguridad en Él. Ahora, nos dices también que en esos momentos duros y difíciles viviste un retiro. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue la persona o ese ángel que te hizo la invitación a ese retiro? Fue sobre todo mi mamá, me invitó a ese retiro. Yo no quise ir, la verdad. Dije, no, yo no creo en Dios. Las personas que creen en Dios son muy antiguas o cosas así, pero realmente no es así. Porque Dios es tan grande que te lleva a donde menos esperas, como cuando estoy aquí. Y así como nos compartes también, en esa manera como te encontrabas antes, pues estabas fuera de Dios y tú misma lo dijiste. Al estar fuera de Dios, nos encontramos fuera del camino de Jesús. Cuando Jesús nos dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, en el Salmo 27, 11, nos dice, muéstrame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Vuelvo a repetirles, aquí tú le estás diciendo a Jesús, muéstrame, Señor, tus caminos y guíame por el sendero llano. Ahora Jesús te dice en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin camino no puedes llegar a ningún rumbo, sin verdad no se puede creer, sin vida no se puede servir. Es el camino que debes de seguir, la verdad que debes de creer y la vida que debes de esperar. Es el camino que no te extravía, la verdad que no te engaña, la vida que nunca se acaba. Así que ahí está, Jesús está tocando la puerta de tu corazón, pero depende de ti. Recuerda que gozamos del libre albedrío. Ahora, nos dices también, de una sobredosis pensabas tú, pues quitarte la vida. Sí. Pero fíjate, yo he conocido amigos que por medio de esa sobredosis han fallecido. Entonces, qué tristeza de ese regalo grande que Dios les ha dado y que no le den sentido a la vida cuando el sentido de la vida es vivir en lugar de morir y crecer en lugar de consumirte. Y muchos, caray, que han estado utilizando estas sustancias, pero muchas veces tienen todas sus funciones motoras muy bien, pero muchas veces cuando ya te afecta tu mente, tu cerebro, haz de cuenta que no tienes en buenas condiciones manos, pies, tus funciones motoras, porque el cerebro es quien manda las órdenes a las partes del cuerpo. Ahora, cuando decías que yo no creo en Dios, yo no creo en Dios, pues yo he conocido también personas que me han dicho, yo no creo en Dios. Entonces, al no creer en Dios, tu fe no era una fe que tú tuvieras, porque tu fe estaba muerta. Y como dice en Santiago capítulo 2, versículo 14, hermano, ¿de qué sirve decir que uno tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe lo salvará? Y yo creo que en ese momento que tú estabas, pues no tenías obras, estabas vacía, pero yo creo que ahora que nos estás diciendo que viviste ese retiro, ya descubriste todos esos bienes que Dios te ha dado, cómo Dios sí existe y que está contigo. ¿Qué nos puedes compartir de ese momento, de ese retiro y que descubriste que no estás sola y que Dios está contigo? Me di cuenta que existe alguien que me ama a pesar de mi familia, que me ama tanto que yo no podía creerlo. Pero conforme fue pasando el tiempo, yo era muy egoísta, pero cuando viví el retiro es inexplicable, ¿sabes? Porque fue tanto el amor, tanto lloré demasiado, sentí que estaba sanando y no se puede explicar, no hay una palabra, solo es amor, es amor. Y me di cuenta que está para mí todo el tiempo, todo el tiempo, día, noche, hora, que sea, segundos, siempre está aquí para todos y para mí. Entonces, me siento feliz que tengo a alguien en quien confiar, en quien amar, en quien pueda tener y que sabe todo de mí, todo, todo, lo malo y lo bueno. Así es, como nos dices, te das cuenta de que hay alguien quien te ama, sino que te ama a ti, me ama a mí, nos ama a todos. Y ya sabemos quién es, es ese amigo que es Jesús. Jesús nos dice en Juan 15, 13, no hay amor más grande que ese es de dar la vida por sus amigos. Pues Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Por eso, mira, Fernanda, estas bonitas palabras te las voy a compartir. Ahora que has descubierto ese amigo Jesús que nunca te abandona y que descubriste el amor que Dios te tiene y que nos tiene cada uno de nosotros, puedes tener tantos amigos, pero hay uno que siempre está a tu lado y que nunca te abandona. Y que te está esperando con los brazos abiertos y te quiere instruir. Fíjate estas palabras bien bonitas, dice, nunca cambies a un viejo amigo por uno nuevo. Porque el nuevo es muy difícil que se parezca al viejo. Porque el viejo es como el vino, mientras más añejado está, más bueno es. Y es verdad, ese viejo amigo es Jesús. Ese viejo amigo es quien ha cambiado mi vida también, quien me ha ayudado a seguir adelante en mis momentos duros y difíciles. Él está siempre conmigo, para mí no hay ninguna duda. Ahora Salmo 27, 14 nos dice, confía en el Señor, ánimo, arriba, espérate. Y así es, yo tengo la confianza en Él. No hay ninguna duda. Y sea donde sea, pues a seguirle. Va a haber momentos duros y difíciles, mis amigos. Pero acuérdense, hay un capítulo que me estoy aprendiendo, es en Romanos 12, 12. Que dice, tengan paciencia y estén alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Hagan de cuenta que ese es para mí directamente, pero también para ustedes. Porque todos pasamos pruebas muchas veces bien difíciles. Entonces, aquí oren sin cesar, nos está diciendo que hay que estar constantemente en oración. Y la oración es para estar en comunicación con Jesús. Ahora nos dices, egoísta. Entonces, ¿cuántos de nosotros somos egoístas? Y la razón de que somos egoístas es porque nuestro corazón está vacío del amor de Dios. Y el hombre vale cuanto vale su corazón y su corazón vale cuanto esté lleno de Dios. Y solamente podemos ayudar a los demás en la medida de nuestra entrega a Dios. Ahora, como dices, inexplicable y exacto. Ese momento que tú vives en ese retiro, ocupan vivirlo y sentirlo las personas para poder entenderte. Exacto. Y es algo muy hermoso. Tienes el encuentro con Cristo porque Jesús nos dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y es verdad, Jesús está con nosotros. Ahora, este… No le puedo… A ver, déjame ver aquí la letra porque ya me fallan un poquito los ojos. Oh, sentiste que estabas sanada. Claro. En ese momento que tú estabas llorando, esa paz, esa tranquilidad, Jesús te estuvo sanando. Cada plática que tú dabas, acuérdate como nos dice Jesús en Siracides 33.13, nos dice, como barro en manos del alfarero, estamos los hombres en las manos de aquel que nos ha creado. Trata cada cual como mejor lo estima. Y en ese retiro, Fernanda, Jesús te estuvo moldeando porque, como decías, lloraba y todos esos momentos, pues Jesús estuvo quitando el cochambre, las tristezas, los corajes, las penas, los sentimientos, el egoísmo. Y, pues, sientes esa paz, esa tranquilidad y te sientes liviana. Ahora nos dices que tienes la confianza en Dios y eso es lo principal. Siempre, donde quiera que tú te encuentres, la confianza en Dios. Vamos a escuchar una bonita canción dedicada para todos ustedes, mis amigos. Se llama Alma Misionera. Y como dice el Señor, toma mi vida nueva antes de que los años pasen en mí, pues acuérdense qué edad tienen y no desaprovechen el tiempo de vida que Dios les da. Porque la cosecha es mucha y los cegadores son pocos. Vamos a levantarnos a echarle ganas. A les va una pedradita. Proverbios, capítulo 6, versículo 9. Dice, flojo, ¿hasta cuándo vas a seguir acostado? ¿Hasta cuándo por fin te levantarás? Hay que levantarnos. Alma Misionera, todos somos misioneros. Todos podemos llevar la palabra de Dios. Podemos servir de una manera o de otra. Así es, mis amigos, hemos escuchado esta bonita canción, Alma Misionera. Esa canción me gusta mucho porque yo ando, gracias a Dios, llevando la palabra de Dios. Y sea donde Dios me llame, estoy dispuesto a tiempo y a destiempo. Lleva o truene, aquí está un soldado, gracias a Dios, que le estoy dando la respuesta. Y no pongo como cuando nos dicen en Lucas 14, 18, que le dicen, Bien, he comprado un campo nuevo y tengo que ir a verlo, te ruego que me disculpes. He comprado cinco yuntas y tengo que ir a calarlas, te ruego que me disculpes. Y luego el otro le dijeron de la invitación y le dijo, me acabo de casar. Y pues yo no pongo pretextos. A mí si me hablan ahorita, terminando este programa de testigo del poder de Dios, vámonos a llevar la palabra de Dios. Y vamos a sembrar. ¿Por qué? Porque la cosecha, como les digo, es mucha y los cegadores son pocos. No nos queremos comprometer, no queremos echarle ganas, pero no se dan cuenta que están trabajando para Dios, para darle la gloria a Dios Padre. Fernanda, ¿qué te ha parecido estar en este bonito programa Testigo del Poder de Dios? Siento que es muy bello porque le estoy dando la palabra, porque de eso se trata la canción, somos misioneros. Y me encantaría que algún joven que esté viéndome o escuchándome, se dé cuenta que Dios te ama demasiado. Y que no está solo. Es todo. Así es, como dices, que si hay un joven que te esté escuchando y que se dé cuenta que no está solo, es verdad. Jóvenes no están solos. Jesús está en cada uno de nosotros. Fíjense, para todos los jóvenes les voy a dedicar esta bonita reflexión. Las reflexiones nos ayudan para ver y profundizar el punto donde nos encontramos. Imagínense que tienen ese encuentro con Jesús, tal vez caminando en el parque, caminando en el mar, sobre la arena, caminando por la ciudad o caminando por el cerro, y se encuentran a Jesús y van caminando con él. Haz de cuenta que ya te lo encontraste ahorita y le dices, Señor, quiero platicar contigo. ¿Puedo? ¿No estás muy ocupado? Él me respondió, mi ocupación eres tú. A ti me dedico. Entonces quiero preguntarte algo. ¿Qué es la vida, Señor? Jesús dijo, tú eres la vida. ¿No te das cuenta? La vida no existe sin ti. Señor, entonces ¿por qué la vida es tan injusta conmigo? Jesús dijo, no es la vida la injusta. Es el hombre mismo el que es injusto con ella. ¿A qué te refieres con eso? Pues que la vida es lo que tú has hecho con ella. Ella no te hace a ti. Yo te di solo a ti entre todas las criaturas el don de elegir. Elegir entre ser feliz o no, o entre hacer de tu vida un infierno, o hacerla perfecta. Tú eres el que ha elegido ser lo que tú eres. Solo tú. ¿Qué te ha parecido esta reflexión, Fernanda? Pienso que uno mismo tiene la decisión de ser feliz o no, o seguir en las mismas o no. Pienso que Dios siempre está conmigo y que también está contigo, aunque no te des cuenta. Siempre está contigo. Y que me ama sobre todo. Lo repito, me ama y mucho, y a ustedes también. Aunque no se han dado cuenta que existe. O que piensan que no está contigo. Pues sí lo está. No está solo. Hay un Dios que te ama demasiado. Y por eso yo le digo a todos aquellos jóvenes que se den cuenta que existe alguien. Existe alguien y te ama. Así es. Ese alguien se llama Jesús. Y te está esperando con los brazos abiertos. Apocalipsis 3.20 nos dice, Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entro en su casa como con él y él conmigo. Y en otros letras que aprendí en la Biblia, que no recuerdo el capítulo, que nos dice, Porque te he llamado y no me escuchaste. Extendí mis brazos y ninguno me hizo caso. Pero cualquiera que me encuentre, encuentra la vida. Mas aquel que no me encuentra, su misma alma hace daño. Y todos aquellos que me odian, aman la muerte. Y sí, al estar alejados de Jesús, vamos a estar muertos en vida. Pero podemos estar en ese pantano, en ese lodo, en esa mugre, muertos en vida. Pero fíjense lo que nos dice en el Salmo 30, versículo 5. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Yo creo que ahora te das cuenta, Fernanda, que bonito es vivir. El despertar, el escuchar los cantos, el sonroír, el estrechar la mano con tu mamá, con tu papá. Y pues es una bendición bien grande de Dios, porque el día de mañana, pues no lo conocemos. Ahora, como nos dices, la decisión que tú tenías, o sea, cada quien tiene una decisión de levantarse o de no levantarse, de echarle ganas o de no echarle ganas. Siracides 15.14 nos dice, Cuando al principio creo al hombre, lo dejo en manos de su propia conciencia. Y así es. Ahorita, gracias a Dios, es tu conciencia, ahorita aprender más de Jesús, prepararte. Y poder tú también enseñar a nuestros hermanos, a aquellos que nadie les ha hablado de Jesús. Puedes enseñarles, demostrarles el cambio de tu vida. Cómo Jesús cambió tu manera de pensar. Cómo Jesús cambió tu manera de mirar las cosas. Cómo Jesús ahora cambió tu caminar de un rumbo equivocado, de oscuridad, de tiniebla. Ahora estás caminando con Jesús en esa luz, porque Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. Y al estar en esos lugares, muchas veces nos encontramos en esa oscuridad, en esa tiniebla, en esa penumbra, y pues nos encontramos muertos en vida. Ahora, como nos dice, siempre está contigo. Así es. Jesús siempre está contigo, joven. No tienes por qué sentirte solo, triste, deprimido. Ahora, fíjense, he escuchado jóvenes que me han dicho, yo voy a aprender de los golpes que da la vida. La vida no sirve para nada. Qué amarga vida me tocó. Qué despreciable vida. Y ponen a la vida como un trapo, como una garra. Pero no se dan cuenta de ese regalo grande. Y luego reniegan porque quisieran ser altos o gorditos, chaparros, no sé. Pero fíjense lo que nos dicen Jeremías, del 1 al 4 al 6, nos dice, El Señor me dirigió la palabra diciéndome, desde antes de plasmarte en el vientre materno, ya te conocía. Y antes de que salieras de ahí, te escogí. Ahí está. Jesús te ha escogido a ti, joven. Tienes una misión, tienes un compromiso aquí en la tierra. No te has dado cuenta porque no te has acercado a Dios. Trata de acercarte y vas a ver lo que vas a descubrir. Tal vez puedes ser un seminarista. Puedes sentir ese llamado para servir a nuestros hermanos en diferentes lugares. Todos podemos servir a Dios de una manera o de otra. No más que como dice el capítulo este de Sirachides 15, 14. Cuando al principio creó al hombre, lo dejó en manos de su propia conciencia. Y así es, es tu conciencia el servir a Dios o no servir a Dios. Pero acuérdate que todos podemos servir a Dios de una manera o de otra. En el hambriento, el sediento, en el amigo que tienes a tu lado, un abrazo, una sonrisa. Vamos a servirle a Dios para darle la gloria a Dios sin esperar recibir nada a cambio. Y ahora en este tiempo que te haces, te estás aprendiendo de Cristo y que estás fortaleciéndote espiritualmente. ¿Cómo te sientes ahorita para este próximo retiro que viene? Pues, como usted dijo, la vida es una batalla. Todo el tiempo estamos en batallas. Todo el tiempo tiene que suceder algo en tu vida para que no sigas adelante. Y me está sucediendo bastante. Pero sé que soy fuerte, soy muy fuerte. Porque sobreviví a muchas cosas. Y sigo, mi corazón sigue latiendo, sigo respirando y sigo sintiendo. Y eso me hace sentir feliz porque puedo valorar cosas que antes no me daba cuenta. Y como usted dijo, ahí la llevo. Ahí la llevo, pero todo se puede en Cristo que me fortalece. Así es. Filipenses 4.13 nos dice, todo lo puedo hacer en aquel que me fortalece. Te has dado cuenta que no podemos hacer nada nosotros sin la ayuda de Dios. Y qué bueno que ahora lo miras así. Ahora nos dice, siempre las batallas. Claro, todos tenemos batallas, de una manera o de otra. Porque nuestra vida, como les he compartido, es como un barco. Y si ese barco no está preparado, pues para navegar, el hundimiento va a ser lo más preciso. Y hay un pasaje de la Biblia que habla muy bonito. Que tomes el timón. Por más pequeño que tú tengas el timón, tú lo puedes manejar. Así que, por más fuerte que esté y dura la tormenta, que haya relámpagos, rayos y centellas, agarra el timón, dale a la izquierda, dale a la derecha, para hacer a un lado la soberbia, hacer a un lado el miedo, hacer a un lado la inseguridad y todas esas cosas, para así poder seguir adelante, para darle la gloria a Dios y seguir sirviendo a Dios y darle una respuesta. Ahora, tu corazón sigue latiendo y qué bueno, yo sé que ahora late más. Ahora late con más sentido, ¿por qué? Porque ahora traes a Jesús en tu corazón. Y uno lo va a reflejar en su voz, en su cara, en su entusiasmo de vivir, porque disfrutas cada momento, disfrutas el estar con tu mamá, que gracias a ella, fíjate, el regalo grande de nueve meses que te trajo en el vientre de ella, tu primer hogar, tu primera casita donde no pagaste renta, que te estuvo alimentando, te estuvo cuidando con ese calor de mamá y todo, y llegó el momento cuando tu madre dio a luz y aquí estás como testigo del poder de Dios. Fíjate, y cualquier forma de vida, mis amigos, se debe de respetar y hacer todo lo posible para que vivan, porque desde el momento que queda engendrado en el vientre, ya tiene un alma viviente y se le debe de dar la oportunidad de vivir. Venimos con una misión, con un compromiso, pero fíjate, Fernanda, aquí en este pasaje que les compartí hace un momento, dice, en Jeremías del 1 al 4, dice, desde antes de plasmarte en el vientre materno, ya te conocía, y antes de que salieras de ahí, te escogí. Te he nombrado profeta de las naciones, pero yo le contesté, oh no, Señor Dios, pero si yo no sé hablar porque soy todavía un niño. Y muchas veces así respondemos nosotros, ay Señor, pues cómo quieres que te sirva, si mira cómo estoy. Ay Señor, pues mira, no tengo manos, pues cómo quieres que te sirva. Ah, si Dios te necesita, date cuenta, Dios no se equivoca. Señor, es que cómo quieres que te sirva, si estoy ciego y no miro. Ah, si te necesita. Acuérdate ese ciego, Marcos 10, 51, que gritaba, bueno, era un ciego, dicen que pedía limosna. Entonces, él ya había escuchado hablar de Jesús, pero resultó que Jesús ya pasaba por ahí y escuchó ruido, no sé qué escuchó el movimiento, y preguntó que qué era lo que pasaba. Y le dieron la noticia que pues pasaba Jesús de Nazaret. Y el ciego empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Gritaba varias veces, pero la gente hacía más ruido para que no lo escuchen. Pero a este Bartimeo no se dio por vencido, siguió gritando. Entonces, Jesús lo mandó a llamar. Entonces, ya que se lo llevaron a Jesús, Jesús le dijo a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le contestó, maestro, que vea. Y Jesús le dio la vista. Y cuando le dio la vista, Bartimeo empezó a seguir a Jesús. Y yo creo que, ya Fernanda, yo creo que en este pasaje me queda a mí, a todos nos quedan y a ti también, porque te quitó la venda de los ojos y ahora tú estás aprendiendo de Jesús y luego ahora lo estás siguiendo porque estás aprendiendo y te estás preparando para darle la gloria a Dios y servirle. Yo creo que tiene mucho este mensaje. Estamos con esa ceguera espiritual vendados que no queremos muchas veces que nos quiten la venda y la ceguera espiritual también que sabemos mucho de las cosas de Dios, pero no hacemos nada. Y qué tristeza. Entonces, vamos a echarle ganas, no te quejes. Así como dice, desde antes de plasmarte en el vientre materno, ya te conocía. Entonces no digas, ay Señor, pues tengo esto, tengo lo otro. No, no. Así Dios te necesita, levántate y dale la respuesta a Jesús. No te detengas. Él te está esperando. Ahora, me gustaría que compartieras, ¿cómo te diré? Uno de los regalos más grandes que Dios te haya dado en este momento. Que sobreviví. Que tengo un papá que me dijo, vive el momento y cada segundo lo estoy viviendo. Aunque tenga mis fallas, como todos las tenemos, pero vivo y le doy gracias a Dios que sigo aquí. Que puedo servir a muchos jóvenes y apoyarlos y que en este retiro Dios me dé la fortaleza para hablar con muchas chicas y hacerlas comprender que Dios existe. Y que Dios está aquí contigo y conmigo todo el tiempo. Así es. Dios existe y para mí no hay ninguna duda. Lo he mirado en este tiempo que he estado llevando la palabra de Dios. Muchas cosas hermosas, muchas cosas hermosas, grandes. Y yo me agarro pensando, si yo ahorita que me dijeran, Memo, te vas a morir. Pues qué suave, caray, porque he tenido muchas experiencias bien bonitas y grandes en los encuentros y retiros. Y he mirado lo que hace Jesús. Entonces, si has mirado lo que hace Jesús, ¿cómo no vas a querer estar ya allá con Él? De veras, son tantos regalos y bendiciones que Dios me ha permitido mirar, me ha permitido sentir. Y no sé, algo que ocupas tú vivirlo y sentirlo, porque a lo mejor me estás escuchando y vas a decir, el Memo está loco. Sí, estoy loco, pero la palabra loco está en las Escrituras también. Esa locura de seguir a Cristo y aprender y llevar la palabra de Dios. Te invito, levántate. ¿Qué dices? No quieres caminar, ¿verdad? Yo sí camino, chueco y todo, pero estoy sirviendo a Dios y no me quejo. Sí me canso y me fatigo, pero el cansancio y la fatiga no me va a tumbar la felicidad que siento en mi corazón. Porque esa felicidad que siento en mi corazón y la fortaleza viene de Dios. ¿Y contra Dios quién va a poder? Nadie. Filipenses 2.10, al nombre de Jesús se dobla toda rodilla de cuantos viven en el cielo, en la tierra y en los infiernos. Ahora, has aprendido a valorar. Qué bueno que valores cada detalle, porque por más pequeño o grande que sea, viene de Dios. Ahora, a sobrevivir. Claro, ahora le das el sentido a la vida. Cuando el sentido de la vida, como les dije hace un momento, es vivir en lugar de morir y crecer en lugar de consumirte. Y nos dices de las fallas, fallas, claro, vamos a seguir teniendo, no somos perfectos. Pero de esas fallas y equivocaciones que tenemos, es como aprendemos. Porque si no tuviéramos fallas, pues yo creo que ni, como te diré, todo sería fácil, ni disfrutarías, me imagino. Pero de las fallas, aprendes y hasta disfrutas. Porque gracias a esas fallas que has tenido, puedes descubrir muchas cosas que Dios te ha moldeado en tu caminar. Y Dios no se equivoca, no somos perfectos. Ahora nos dices del servicio y aparte hablarles a muchas jóvenes, qué bueno, porque ir al servir no te disminuye, sino que te fortalece. Vivan siempre dando un servicio de amor viviente en todo lo que hagan y al momento de servir, no tener preferencia entre rico, pobre, grande o pequeño. Deben aprender a amar a todos por igual. Dios que es todopoderoso, infinito, no tiene necesidad de nada, sin embargo, Él quiere que lo sirvan en toda su creación, que es su manifestación. Claro, todo lo que hay en el mundo es creación de Dios y para mí no hay ninguna duda. Tengo la confianza en Dios y seguiré caminando con Él. Sé que va a haber momentos duros y difíciles, pero hay que estar en oración y estar siempre tomando el timón de nuestra vida para poder seguir adelante, para darle la gloria a Dios Padre. Ahora, como nos dices también, para poderles hablar a muchos jóvenes. Claro, no se hagan sordos, mis amigos jóvenes, porque muchas veces estamos en nuestro mundo alejados de Dios y las cosas de Dios no nos interesan. Colosenses 3.2 nos dice, preocúpense por las cosas de arriba y no por las de la tierra. Y ahorita hay muchos de los jóvenes que no les interesan las cosas de Dios y se preocupan más por las cosas del mundo. Y cuando estamos en esas cosas del mundo, pues yo pienso que es como una apatía, una resequedad, porque no traes nada del amor de Dios en tu corazón. Y de la abundancia del corazón es como habla tu boca. Ahora, también nos dices que te das cuenta que Dios existe. Claro, para mí igualmente, como les digo, no hay ninguna duda. Dios existe, fue el creador de todo el universo. Y como nos dice en Génesis 1.27, que hablábamos de la vida, que dice desde antes de plasmarte, no, no, nos dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza mía. Así es, somos imagen y semejanza a Dios y no somos cualquier cosa, Fernanda. A ti, o como yo estoy, a mí no me hizo de segunda o de tercera, a ti te ha hecho de primera. No, no, ¿sabes qué? Todos somos de primera. ¿Por qué razón? Porque somos imagen y semejanza a Dios, tenemos alma y espíritu y todos tenemos el mismo valor que todos en el mundo. ¿Cómo ves, Fernanda? Sí, es muy cierto. Todos tenemos cosas diferentes, pero cada quien tiene lo suyo. Entonces, pienso que somos, yo siento, yo a veces me siento como si fuese una flor bella que respira, que siente y que siento, ahorita estoy como que, no sé, estoy como demasiado, un poco como que siento raro, pero... Es la alegría, la felicidad que traes y que ahorita la puedes compartir. Y aquí estás como testigo del poder de Dios, mira, el sonreír, la alegría, el gozo, la paz, todo eso es de Dios. Y trata de llenar tu corazón de todas esas cosas, porque eso es lo que te va a mantener fuerte espiritualmente. Fíjate, ahorita gracias a Dios, tú, te voy a decir, a como eras antes, tú buscabas las cosas del mundo. Pero ahora tú buscas las cosas de Dios. Entonces, Mateo 6, 33 nos dice, busca primero el reino de Dios y todo se os dará por añadidura. Pues antes tú te preocupabas por las cosas exteriores, pero pienso que ahora te estás preocupando por las cosas de Dios. Y como dicen Colosenses 3, 2, preocúpense por las cosas de arriba y no por las de la tierra. Ahora en Filipenses 2, 21, fíjate lo que nos dice, muchos se preocupan por sus propios intereses y no por los de Cristo Jesús. Y yo, ahora te miro que tú te preocupas por los intereses de Cristo Jesús y ya has hecho a un lado las cosas de la tierra. Que eso no te va a ayudar en nada. Lo que vas a tener así en la tierra va a ser pequeñas satisfacciones y después unas malas experiencias de vacío. Porque eso se acaba, se pudre y te quedaste sin nada. Pero si tú tienes el encuentro con Cristo, vas a ser una persona rica. Porque así como dice, quien encuentra un grande tesoro es como quien encuentra un grande amigo. Ahí está, eres rica porque ahora has tenido el encuentro con Cristo. Ahora, cosas diferentes, pues claro, cosas diferentes siempre vamos a tener de una manera o de otra. Porque si fuera todo igual, estuviera el mundo aburrido. Pero de todas esas cosas diferentes que hay y que pasamos, aprendemos. Ahora nos dices que tú te sientes como una flor bella. Pues si ustedes son flores bellas, pero que esas flores no se marchiten. Porque se van a marchitar si no se están alimentando de Dios. Si estamos alejados de Cristo, esa florecita se va a ir ladeando y los pétalos se van a ir abriendo y se van a ir cayendo. Pero si tú te mantienes fuerte espiritualmente, esa flor va a estar bien bonita y va a estar reflejando la vida. Y eso es lo principal que nosotros debemos de reflejar en nuestro caminar, en nuestra existencia, en donde quiera que nos encontremos, para darle la gloria a Dios Padre. Fernanda, quisiera que les compartieras un cordial saludo para tus papás que están aquí en la sala de espera. Para tus amigos que tal vez te están escuchando, que te están mirando por medio de internet. Que les des un mensaje aparte de eso también. Le mando saludos a mis padres, porque me dieron la vida. Bueno, sobre todo Dios. Le mando saludos a mi hermano Andrés, que te amo demasiado, aunque a veces tengamos problemas. Y le mando saludos a todo el mundo y sobre todo a los jóvenes que me están escuchando. Que abran sus ojos, abran su corazón a Cristo y que siempre va a estar contigo. Así es. Abran su corazón a Cristo y esa es la llave principal y no necesitan andar buscando en otros lugares lo que no van a encontrar. En Dios está todo. Ahora, que les mandas un cordial saludo a tus padres, que ellos te dieron la vida. Claro que sí. Ellos dos fueron la herramienta. Porque fíjate, el regalo bien grande que Dios nos ha dado. Y es, fíjate, por medio de un hombre y una mujer. Bueno, les dio ese regalo grande que es la sexualidad. Tanto diferente como al hombre y a la mujer. Pero por medio de la unión de un hombre y entre una mujer, se forma una nueva vida. Y como hace un momento, no recuerdo si les compartí, que se forma una nueva vida. Y que desde el momento que queda engendrado, ya tiene un alma viviente y se le debe de dar la oportunidad de vivir. Entonces, fíjate, te dieron la oportunidad de vivir. Y aquí estás como testigo del poder de Dios. ¿Cuántos, cuántos, ahorita, caray, están quitándoles la vida a esos niños? Porque nos dice, desde el momento que queda engendrado, ya tiene un alma viviente. Entonces, ya tiene un alma. ¿Quién soy yo para quitarle la vida? Ya viene con una misión aquí en la tierra, con un compromiso. Y al estarles quitando la vida, desde ese momento, están asesinando. Y recuerden el quinto mandamiento, no matarás. Y todos los que están haciendo eso, están matando, están asesinando. Y recuerden que vamos a dar cuentas a Dios de todo eso. Son los diez mandamientos. El quinto mandamiento dice, no matarás. Y eso es lo que están haciendo ahorita, con estos abortos, con estas cosas que están haciendo, quitándoles la vida a esos ángeles que también vienen con una misión, con un compromiso aquí en la tierra. Cualquier forma de vida, mis amigos, se debe de respetar y hacer todo lo posible para que viva. Así es que tenemos que agradecerle a Dios ahorita que también mi madre ahorita se encuentra en la presencia de Dios. Me dio la oportunidad de vivir. Se esforzó, no se avergonzó de tener un hijo especial con parálisis cerebral. Y ella luchó mucho por mí. Entonces, caray, qué bonito, porque muchos piensan que te dicen, tu bebé en el vientre viene, viene con síndrome de Down. Ay, lo voy a abortar para que no sufra. Ay, caray, qué mentalidad tan tremenda tienes. ¿Quién eres tú para quitarle la vida? No, no, no. Ay, que viene con otra enfermedad. Ay, así venimos porque Dios nos necesita. ¿Quién eres tú para quitarle la vida a nuestro hermano? Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa Testigo del Poder de Dios. Recuerden algo bien, bien importante, el Salmo capítulo 9, no, 4, versículo 9. En paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tu Señor me da seguridad. Dios es amor y te ama.